Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. En esta edición especial les mostraremos la plaza en el 19 de julio, detrás de cámaras. Las coreografías. Los jóvenes seleccionados para bailar en la tarima tienen solo cuatro movimientos básicos. El brinquito en el mismo lugar. El puño en alto. El abrazo de lado a lado. Y fiebre de sábado por la noche. Ni siquiera van al unísono. Necesitan un mejor coreógrafo que Fidel Moreno. Las mejores coreografías en la plaza son espontáneas y nunca se hacen en la tarima. Cuando querés hacer karaoke frente a una multitud. Hasta el cardenal Obando se contagió por el ritmo de la compañera. O quizás no. Pero el cardenal no era el único líder espiritual presente. Enfoque ecuménico. Los sacerdotes y pastores oficiales del gobierno departieron alegremente en una tribuna secundaria. Invitados internacionales. El presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Estaba feliz porque creía que seguía en El Salvador y que estaba en un acto del FMLN. Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Venir a Nicaragua el 19 de julio es como hacer un viaje relámpago a Disneylandia. Cuando tu casa está en llamas. Logística militar. La primera dama hace gala de su talento para microadministrar todos los detalles. Señora Doña Rosario Murillo. Honrables invitados. Hermanos todos en Cristo nuestro Señor. Código de vestimenta. Los camisas verdes asumen el papel de valla humana. Los camisas azules protegen al comandante para su entrada triunfal. El resto se divide en camiseta colorida para arriba y camiseta colorida para abajo. Y si no tenés la camiseta de este año, no te achantes. Una cerveza te va a consolar. Trabajo y paz. El trago oficial del 19 de julio. Un sorbo de aguardiente joyita. Y un sorbo de té de manzana. En eventos tan grandes como este, nos faltan las fallas técnicas. El evento principal. Ortega habla. El presidente Obama Luz es tan obsesionado. Ortega mencionó las palabras yanqui, imperio y Estados Unidos más de 34 veces. Una derrota electoral frente al imperio, del imperio yanqui. Los yanquis. Con el imperio. De la embajada yanqui. Yanqui. El presidente Obama Luz es tan obsesionado, pensando que con esa ofensiva contra Venezuela van a alcanzar unos cuantos votos más. Alguien debería decirle que Obama solo se puede reelegir una vez. En el frente sandinista de liberación nacional, nadie ha entrado nunca por obligación. Por eso pasan lista en la plaza. Los combatientes históricos, los retirados del ejército, los retirados de gobernación. Todos ellos acompañándonos en esta batalla. Ortega decidió poner 3.500 millones de dólares de la ayuda venezolana fuera del presupuesto de la república. Desde hace 9 años. Este es un asunto de principio. Un asunto moral. Estamos obligados a cumplirle a los hermanos retirados de guerra, a los lisiados de guerra, a las madres de los héroes y mártires. Es la hora del comandante como líder global. Hay suficientes recursos. No solamente para reducir, sino para frenar y revertir. El calentamiento global y salvar el planeta. Hay suficientes recursos. Ortega acaba de comprar 50 tanques rusos a un precio de 80 millones de dólares. Pero ignora que Bozahuas desaparecerá en el año 2031. ¿Se imaginan cuántas hectáreas de Bozahuas podrían reforestarse con 80 millones de dólares? Es una verdad de perogrullo, como dicen. Pero grullo, personaje supuesto al que se le atribuyen humorísticamente las sentencias u oraciones de contenido tan sabido y natural, que es una tontería decirlas. Diccionario de María Moliner. Muy respetable de las iglesias evangélicas, el reverendo Parajón, fueron los que presidieron la Comisión de Reconciliación. Nicolás, por mandato de nuestro querido hermano, el comandante Hugo Chávez, te corresponde a vos ahora comandar esa batalla. Sabemos que la responsabilidad es enorme, gigantesca. Pero tenemos la confianza, tenemos la seguridad, tenemos la convicción que hay suficientes recursos morales en el pueblo bolivariano, en el pueblo venezolano. Daniel Ortega, llenando y vaciando plazas desde 1979. Nicolás, no recortaba los años 90. Quizás también deberían pasar lista al final. Ortega no mencionó a su candidato a vicepresidente, pero andaba de incógnito en la plaza. Esperemos a la próxima encuesta para ver cómo le va al gallo disecado. Cuidado que sale mejor que el comandante. Buenas noches.